900 piezas de pollo, 40 kilos de tomate, 40 de cebolla y 25 kilos de arroz es parte de los alimentos que se estarán entregando este viernes a las personas que resultaron afectadas en las inundaciones en 20 colonias en Coatzacoalcos. Llevó lo que es la marina, llevó 300 raciones secas y se llevó también por otra colonia que hay parte de personas que están inundadas en sus casas y no pueden salir, pero ahí se está llevando y a la gente viene, aquí se le va dando, vienen familias. En esta área del centro comunitario se están elaborando cerca de 900 platillos al día por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí estamos viendo que al menos en este día van a comer pollo estofado y serán las personas damnificadas de estas colonias aledañas aquí en Coatzacoalcos que han sufrido afectaciones por estas lluvias y este temporal. Ahí vemos cómo están preparando todos estos alimentos.